Bueno, estamos acá en la piedrita de Fabián, le vamos a mostrar una pesquita en tiempo real A ver qué viene Han salido algunos pespalos Bueno, ¿cómo ven? ¿Ven? Pespalo Pespalo, un pespalo Doblete de pespalo A ver, pespalo Y chanchito bajo ¿Cómo ven? Pespalo, castañeta Allá está el amigo Nahuel A ver, plena acción Nahuel Ya está Ale Ya saluda Ale, Wally, el Noci, Corcho Bueno, estamos acá en la piedrita de Fabián esperando algunos besugos, algunas castañitas que están saliendo Pesca impresionante, está entusiasmado el amigo Estamos esperando algún pique de algún aletudo Fue ahí alguna sorpresita, algún salmóncito, algún merito Que algún merito ya sacaron allá Bueno, vamos a seguir probando Y vamos a ver qué pasa